Bueno, muy bien, seguimos avanzando en la información, nos encontramos en este momento con el Secretario de Turismo de la localidad del Bolsón, José Caliba. Caliba, buenos días, ¿cómo le va? Muy bien, muy buenos días a usted. Bueno, ya pasó una semana y unos días, más tranquilos, un balance de cómo fue la fiesta nacional del lúpulo en su 35ª edición, oportuno para comentar, ¿no? Sí, muy oportuno. La verdad que aún seguimos terminando algunas cuestiones respecto a pagos, nada más de ello, pero los números siempre son fríos en lo que respecta a números, que era la parte a la cual yo me abocaba, que era la parte contable. Hemos cerrado con un balance negativo, es decir, hemos quedado con algunas obligaciones. Y después, en lo que respecta al evento, quiero en realidad agradecer a la comunidad del Bolsón, al público, por el comportamiento que tuvo, que fue lo fundamental que yo he visto. Bueno, me la pasé encerrado en una cabina, pero las veces que pude recorrer el predio, que no fueron muchas, la gente se estaba comportando de una manera excelente, no hemos tenido grandes acontecimientos respecto a ello. Así que, muy bueno, para mí fue excelente, en una fecha en la cual nadie daba nada por ello. A priori, la fecha parecía como una apuesta muy grande, querer tratar de cambiar la histórica fiesta del lúpulo, que si bien es más acertada, porque teniendo en cuenta que el lúpulo comienza a cosecharse en esta época, ¿no? Por eso se volvió a tener lúpulos arriba del escenario, varias cuestiones que fueron ahora, viéndolas en el tiempo, acertadas, ¿no? Correcto, el objetivo primordial era esto de romper un poquito la estacionalidad tan marcada que tiene el Bolsón y casi todos los destinos de la cordillera, de la Patagonia, en diciembre, enero y febrero, lo más fuerte, después en marzo decaía brutamente. Bueno, poner una fiesta, una fiesta nacional en esa fecha, era todo un desafío, incluso por las cuestiones climáticas que, si ustedes recuerdan, en febrero, siempre cuando se desarrollaba la fecha, teníamos mal clima. Ahora lo hicimos en marzo, estuvimos en clima. La cuestión del lugar también era algo que se solía cuestionar. Más allá de todo ello, se hizo, se desarrolló y, bueno, la máxima de las satisfacciones por cómo se desarrolló el evento en sí. Los artistas que se pudieron subir arriba del escenario quedaron bastante conformes. Tuvimos muchísimas falencias también porque era la primera vez que se conformaba una comisión. En lo que a mí respecta era la primera vez que participaba en algo como esto y, bueno, con ganas de seguir participando. Y, como vos bien decís, el desafío fue puesto y creo que hemos vuelto a pasar con buenos resultados. ¿De cuánto estamos hablando de las pérdidas que ha tenido la fiesta? Y las pérdidas, estamos hablando alrededor de los 30.000 pesos. Bueno, más allá de que hay un presupuesto en la municipalidad asignado para ellos, pero los números que ingresaban y salían de las cuentas que nosotros manejábamos son 30.000 pesos los que quedaron por pagar. No es tanto, teniendo en cuenta que, bueno, el movimiento económico fue muy importante. No, para nada. Yo, y se acaba la cuestión de los pagos que se han hecho de todas las erogaciones. Estamos hablando de 140.000 pesos que tuvimos que poner ahí, que fue efectivo constante en ese momento que se desarrolló. Se ha generado esta cuestión del estacionamiento para la parte del tránsito, que quedaron invertidos allí seguramente alrededor de 4.000 pesos para la compra de indumentaria, para la gente de tránsito, lo puede usted verificar allí. Ese fue un aporte que se hizo, 13.000 y algo de pesos en luminaria que queda para el bolsón también, que fue toda la luminaria que se compró allí. Sin mencionar, bueno, las ganancias que han tenido los puestos de comida, porque durante las tres noches eran muy pocos los que terminaban con algo de remanente. Así es, eso, bueno, eso también fue otro de los puntos a favor y que genera satisfacción, que la gente que aporta, que apuesta al desarrollo de este evento haya podido cerrar su balance moderadamente y haya obtenido un beneficio desde el desarrollo de su trabajo allí en el predio. La verdad que mucho. Y bueno, después con lo del bingo, también muchas satisfacciones. La gente que ha obtenido las premiaciones, la verdad que lo necesitaba. Eso deja, bueno, reconforta la parte del trabajo que fue dardo. Aparte de los números, que es más fría. En lo que a mí respecta, bueno, estuvo a punto de volverme loco, pero no, bueno, es la primera vez. Caliba, en otro orden de cosas, notamos mucho turista extranjero en estos días. Así es, sí, 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 ha aumentado, hemos tenido un aumento de 10 puntos porcentuales respecto al turismo internacional y mucho turismo del centro de Europa, mucho español, y también del país trasandino, aquí nuestros vecinos de Chile y de la clase media, media alta. La verdad que eso fue un dato llamativo. Lo que respecta, si queremos hacer un balance, el cierre del 2008 respecto al 2007, cerramos en 5% menos de afluencia de turistas, igual el mismo número, 85.000 turistas. En enero y febrero, de lo que respecta a esta temporada, el 2009, en enero hubo una buena ocupación. Estamos hablando de 77% de ocupación en promedio. Hubo un día que se alcanzó una ocupación casi plena, 94%, que fue el 10 de enero. Luego, en febrero, bajó la ocupación, se bajó a 67%, más o menos, en promedio. En unidades funcionales siempre lo sacamos nosotros. Y en cubiertos, los restaurantes, ¿cómo trabajaron? No, los restaurantes trabajaron muy bien. La verdad que se vieron disminuidas las compras en donde nosotros lo vemos habitualmente, que son los centros comerciales como los más grandes que tenemos acá, los supermercados. y no así en la parte gastronómica. Tenemos 2.400 cubiertos registrados nosotros actualmente y por el movimiento que se veía y la amplia oferta que ellos también ofrecen, que es parte de ellos, que para todos los bolsillos casi accesible, se ha visto un nuevo movimiento. Muy bien, Cali, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a usted.